boom boom bmx or die don't fuck with me que onda banda como estan? pues si quieren saber como recupere mi bmx chequen este video y bueno pues si crees que este video es clickbait simplemente desliza y cambia al siguiente video pues bien banda en este video voy a aprovechar para platicarles como fue que paso y pues bueno aún sigo paranoico la verdad es que vivir aquí en México no es nada fácil sobre todo cuando se trata de hacerte de tus cosas tienes que estarlas cuidando todo el tiempo, todo el tiempo es cansado, llega un momento en el que simplemente te descuidas un poco y te las roban si me entiendes incluso en este momento que estoy grabando alguien puede llegar y arrebatarme la cámara o llegar con una pistola y llevarse mis cosas no? es un poco complicado el tema y bueno yo se que hace mucho yo les habia hecho un video a ustedes sobre algunos tips para evitar que les robaran la bicicleta algunos se rieron mucho de mi por el video porque resulta que me la robaron no? y bueno los tips que yo les di eran para cuidar su bicicleta en las calles la mía, la forma en la que me la robaron fue muy tonta porque el ultimo video que hice donde yo estaba grabando haciendo el bike hack de la gasolinera bueno ese dia grabe mucho, grabe todo el dia, llegue muy cansado a mi casa y fue muy simple no? yo dejé la bici en la cochera un tiempo, unas horas y se me olvido la verdad se me olvido se quedo en la cochera, alguien se brinco y la saco de ahi no? entonces me dicen que estoy muy tonto porque dejé que me robaron bla 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 hay muchos, hay mucha gente muy estúpida, muy ignorante que no sabe que onda este, tengo 10 años sin que me robaron la bicicleta y la ultima vez que me la robaron curiosamente tambien la recupere no? por eso me senti con autoridad para hacer ese video para que tengan algunos tips en cuenta para que no se la roben en mi caso fue por distracción, fue en mi casa, en mi cochera sabes? se brincaron, se la llevaron pero te puede pasar en cualquier lado no? un rato que te distraigas como yo, osea yo llegue muy cansado cada vez siempre llego con paquetes ya que hacemos envios y todo eso, llegue con las manos ocupadas si me entiendes? un poco distraido por la mudanza, porque me acabo de mudar y no se, tambien estoy planeando mi viaje a canadá entonces son un monton de cosas en la cabeza en las que no puedes estar en todas al mismo tiempo y eso fue lo que paso no? simplemente fue una distracción y se robaron mi bicicleta no? ahora les voy a platicar como es que la recupere bueno banda ya a esta altura obviamente ya todos sabian que me la habian robado porque lo poste en instagram este mande algunas fotos, pregunte a algunos amigos que si la veian me hicieran paro a localizarla ya saben que pues somos una comunidad grande de BMX en todo Guadalajara y en todo Mexico no? entonces pues nunca perdí la fe realmente yo tenia fe en que en que había una posibilidad de recuperarla no? pero en parte pensaba en que muchos de mis amigos ultimamente les han robado sus bicicletas y eso me desmotivo un poco no? hasta cierto punto pense que no iba a recuperar la mia pero bueno fue gracias a contactos, gente que conozco y gracias a los videos realmente que se dieron cuenta que la bici era mia y en cuanto se dieron cuenta pues simplemente trataron de negociar conmigo me enviaron un mensaje oye que onda vimos tu bicicleta ven por ella pues si no queremos broncas ven y recogela en buena onda y todo bien no? y entonces pues yo iba llegando a mi casa en la noche y fue cuando escuché un mensaje que estaba en mi inbox de facebook eh que onda wey este te mando un mensaje wey porque este creo que se te robaron una baica no se que pedo wey y yo conozco un compita wey que se la acaban de vender wey pero el morro pues incluso yo le dije wey que se me hacía muy barata esta baica y ahorita el morro se acaba de dar cuenta porque otro compilla le le paso el este el dato de que tenias un canal de youtube y aparecia la baica y el morrillo pues anda medio asustadillo wey por lo que pase con la baica pues porque el morrillo la compro en facebook wey y preguntó que si tenia pedo o algo asi le dijeron que todo bien pero la baica el morro pues no quiere tener pedo te la quiere quiere llegar a un acuerdo contigo porque pues el morro se la vendieron una lana y no se que onda wey pues trato de estar leyendo los mensajes constantemente asi que me meti y revise y habia un monton de mensajes no para ser honesto ya tenia como como cierta decepcion no ya que muchos enviaban mensajes falsos de que la habian visto en tal lugar en tal lugar entonces era como que ya no sabia a quien creerle hasta que un amigo un amigo que es comerciante tiene un negocio pues bastante exitoso ahi en la calle y el me mando un mensaje y me dijo sabes que yo la vi esta aqui en el barrio ven por ella no entonces ya cuando me hablo el pues dije este wey es serio este wey es buena onda entonces yo creo que si va a ser posible no que la recupere pero aun asi yo estaba es una trampa no podria ser una trampa podria no haber sido el no porque en el momento pues no le reconoci bien la voz por telefono y ya era de noche ya eran como las 10 y media iban a ser las 11 de la noche mas o menos y pues bueno yo estaba asi de verga voy o no voy no pero pues en ese momento pensé pues todo o nada osea si no voy en este momento quizas mañana pues ya los que la tienen pues se arrepientan de regresarmela y la quieran desarmar o algo y de hecho si intentaron desarmarla tenia algunas piezas que intentaron moverle pero pues al final todo salio bien no la vista completa solo fue a hacer algunos ajustes de regreso y quedo como nueva fuimos a la ciclovia wey y le dije si nos topamos a alguien alla wey pues le decimos wey le dije porque le tomo le digo la baica wey si te la llegan a ver wey te la van a tumbar wey le digo mejor esa ahi esta pues no se ve que le paso le trono la cámara y ahora pues mira wey este vato me dijo que le metiste en una feria que te costo una feria este yo te puedo dar una feria y contacta al wey que te lo vendio y que te regrese algo wey la neta como la baseball porque la neta pues aunque la compras pues no la vas a poder usar wey porque es que mira wey el pedo aqui como a este wey lo conoce un chivo de gente donde a ti te vea alguien mas wey con la bici wey la neta hasta te pueden golpear wey la neta un wey que te vea wey te la va a quitar a sira wey sin pedirte permiso y la neta te van a hacer algo bien gacho wey si yo se bueno ya eso vale verga pues el chiste o no tiene mas bicicleta o no tiene mas bicicleta wey por ahi pues mira la neta lo que puedo hacer es armarte una wey si te puedo armar una aqui el wey que esta de testigo que ya me conoce bien asi de compas te armo una si y te la traigo wey en cuanto yo la tenga mas o menos en unos quince dias si te la traigo aqui wey si esta bien y el wey ya sabe como esta el show verdad wey si o demas se la dejo ahi al wey ahi en su en su puesto wey si yo te armo una y te la traigo si asi ya no pierdes tu tu inversion wey si pues asi le hacemos ya esta bien arre wey chido pues arre wey ah si yo le dije wey luego luego es que puro vela wey yo pienso que lo que se la vendieron wey nomas el puro cuadro y el poster lo vale que es el cuadro wey esta ehh pues ya esta medio viejo es un cuadro king king pike se llama regresa la sondala jajajajaj no anda bien invitado wey no pues a toda madre wey a ver igual este pues vas a salir en el video wey echale luz a este wey echale luz a este wey no mas aca la luz hay que ser lo famoso muchacho si wey pues hay que ser lo famoso una vez si si tambien caele si pues siempre en lo derecho si ponga la foto y le echo algo de nada echale luz no wey como te llamas alfonso lexano estoy aqui con alfonso que me regreso mi vaquilla el la compro robada pero ya hicimos un buen trato yo le voy a hacer una bici a el para que pueda darle al bmx y yo voy a volver con mi bici pues para seguir grabando y haciendo trucos asi que todo bien y con toda la clica jajaja la recuperamos a huevo pues bien banda vamos regresando ahi del barrio y lo que grabamos hace rato fue con el celular porque no llevamos la cámara la verdad es que cuando íbamos para allá yo no creí que tuvieran de verdad la bici ya que había recibido muchísimos mensajes que la habían visto en muchos lugares incluyendo chapala un lugar que esta como a una hora de aqui entonces yo di por hecho de que pues si estaba aqui en guadalajara iba a estar escondida o algo pero a este chico parece que se la vendieron y pues se la vendieron y le vamos a cumplir le vamos a armar una bici y se la vamos a intercambiar porque bueno tuvo pues el valor no de regresárnosla y eso estuvo chido pero pues asi me la regresaron esta ponchada creo que ya no tiene cámara este dentro de lo que cabe pues esta algo algo dura esta cosa no se que habrá pasado el manubro también esta un poco hacia adelante como que se aflojo no se parece como si le hubiera pasado un camión encima de hecho yo cuando la vi pensé que había pasado o que la habían atropellado o algo de hecho ya había comprado un longboard por aqui esta lo había comprado para poder moverme porque no tenia transporte pero pues aqui esta compas lo que sigue pues ya mañana la vamos a a dar otra manita de gato le vamos a poner la cámara vamos a ver que que otros detalles trae para arreglarlos y pues vamos a ir a grabar asi que increible perros listo banda ya esta quedando otra vez ya estamos poniendo la cámara nueva y ahorita vamos a ver que onda con la transmision y arreglar el manubro otra vez y listo va a quedar como nueva y bueno banda yo pedí el apoyo de algunos en el canal realmente bueno la parte chida es que nadie depositó bueno que puede ser chido y no pues porque lo chido es que no depositaron y logre recuperarla no incluso ya estaba platicando con alguno de mis patrocinadores para ver la forma de poder comprar una a credito ya que como saben estas bicicletas no son nada baratas incluso algún tipo me dijo que me dedicara mejor a trabajar en vez de estar ahí pidiendo dinero no es como ponte a trabajar huevon o algo asi y lo que mucha gente no entiende es que la bicicleta es mi trabajo es mi fuente de ingresos el hacer videos con ella el canal y todo ha crecido y seguirá creciendo gracias a mi bicicleta y gracias a los trucos que hacer en mi bicicleta no entonces pues mucha gente no entiende eso no entiende que la bici pues para mi es todo no y estas personas que tenían mi bicicleta pues de alguna manera empatizaron conmigo se dieron cuenta que hacía los videos y pues que le estoy echando ganas no otros incluso pues se burlaron no que era el karma que me lo merecía y la verdad no me enojo si me lo merezco pues bienvenido sea pero afortunadamente esta vez no me lo mereci esta vez la recuperé como les digo es la segunda vez que me la roban y es la segunda vez que la recupero precisamente por eso yo tenia fe en recuperarla asi que aqui esta aqui esta completita carnales a toda madre o un desmadre y pues nada banda este video no es para hacer clickbait de hecho ni siquiera me interesa eso este video lo hice porque muchos me lo pidieron sobre todo gente que sigue el canal y gente que se preocupa por mi gente, amigos, cercanos que querian saber sobre este tema preferia hacer un video para informarlos a todos y esto basicamente porque el robo de bicicletas no es algo divertido no lo hagan no lo hagan no se roben las bicis no esta chido ya que es un transporte pues que obviamente pues si tienes una bici es porque obviamente no tienes mucho dinero no? o tienes mucho dinero pero te gusta salvar al planeta entonces la mayoria de los que andamos en bici es porque es una combinacion de dos cosas no? nos gusta salvar al planeta pero tambien nos gusta economizar y y bueno la bicicleta sirve para eso no? hay un millon de cosas mas que pueden robar asi que ja 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 alejense de las bicicletas por favor y bueno este fue un descuido mio como les dije no me lo voy a tomar personal para nada y pues espero que aprendan de esta leccion fueron tres dias que me quedé sin bicicleta fueron los tres dias mas largos de toda mi vida ya que la verdad si estaba un poco deprimido y estaba pensando pues que me iba a ir a canadá sin bicicleta no? ya que mi plan es ir a canadá llevarme mi bicicleta y seguir haciendo videos alla mientras estoy un tiempo por alla vacacionando asi que la idea es ir a destruir las calles por alla y pues nada gracias a toda la gente que me apoyo a toda la gente que ve los videos a toda la gente que de verdad le gusta este cotorro del BMX a los chicos buenos a los chicos malos y a toda la gente aqui estamos para servirles a todos y pues de mi parte es todo soy Sergio este es el canal de ustedes estos boom riders suscribanse denle like a este puto video este video se merece unos 10 mil likes porque recupere la bici la verdad asi que es todo les quiero agradecer a todos los que me apoyaron y pues vamos a seguirle dando perros boom bitch que onda banda pues tambien los quiero invitar a que se metan a la tienda en linea tenemos gorras snap bags tenemos playeras bastante cool aqui del canal ya saben el logotipo oficial boom riders team para que sean parte del equipo entren abajo en la descripcion va esta el link de la tienda en linea hacemos envios a todo Mexico por ahora pero tambien esperamos hacerlo algun dia al resto del mundo no entren a la tienda comprense algo chido y apoyen el canal boom bitch y